Un saldo de a tres policías federales muertos y cinco lesionados dejó la tarde de este jueves la emboscada de un grupo armado a elementos de la corporación registrado en los límites de Michoacán y Guerrero. El enfrentamiento se registró pasada las 16 horas en el kilómetro 278 del tramo Feliciano Las Cañas de la autopista siglo XXI. Se informó que entre los muertos se encuentra el oficial Joel Pérez Aguirre de 34 años de edad, quien coordinaba el convoy de federales que circulaban a bordo de varias camionetas por dicha rúa, entre ellas las marcadas con los números 15.004, 12.381 y 14.815, mismas que fueron dañadas al recibir decenas de impactos de bala. Este atentado a las fuerzas federales se registró en el marco de un operativo que arrancó ayer miércoles en territorio guerrerense para combatir la presencia de grupos armados en la región, mismo que en su inicio dejó dos presuntos gatilleros muertos al enfrentarse con los elementos del ejército y policías federales en el municipio de la Unión Guerrero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.